La popular influencer Muffer Neyla celebró el fin de semana los 27 años de su pareja Ernesto Capieces y compartió diversas imágenes con sus seguidores. Muffer estuvo acompañando a Ernesto junto a un grupo de amigos que celebraron desde temprano en la terraza de su casa. Asimismo la modelo se dejó ver dándole un romántico beso a su pareja para luego cantarle el Happy Birthday con una deliciosa torta junto a todos sus invitados. Además publicó una foto al lado de su pareja y le dedicó un tierno mensaje. Happy Birthday baby. Feliz cumpleaños bebé. Como se recuerda Muffer oficializó a Ernesto Capieces en el mes de julio al publicar un vídeo con él celebrando con toda su familia. y a no 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 ¡Cumple a los bellos! 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 Hola soy Manny y creo que el más amparo va a ser Diego Suscríbete a nuestro canal para estar informado de las últimas noticias de tus artistas favoritos